Disculpe, ¿el señor Miguel A825 ya lloró? Sí, señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cómo le hablas así a tu patrona? ¿Qué te pensás? Mirta. 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 Llega temprano, Mirta. No lo quiero perder. Me parece que estoy enamorada. ¿Para darle silencio? Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? ¿Cómo así fuese? Es un amante. ¿O se le sabe? Ay, se le cae. Me están llamando. Me estás llamando. Ay. No. 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 Gracias.